La pequeña Estefany Valeria Alba Gopar, quien se encontraba desaparecida desde el 17 de mayo del 2016, cuando apenas tenía 11 meses de nacida, fue entregada sana y salva este sábado a sus familiares tras ser localizada por la Supercuraduría de Investigaciones Especiales. Es una felicidad que nunca la voy a olvidar, la felicidad que siento. Fue difícil porque, pues como ya ni se acuerda de nosotros, me imagino, ¿verdad? Entonces, pues cuando me la dieron lloró mucho, pero se va a adaptar a nosotros y está bien cuidada, gracias a Dios. La pequeña, que actualmente tiene un año siete meses, fue localizada la tarde del viernes en la colonia Villas del Real como parte de las investigaciones que realiza la autoridad por el homicidio de la madre, quien fue encontrada sin vida y calcinada el día en que desapareció Estefany Valeria. Y un montón de vigilancia en domicilio, sale un sujeto masculino con la niña en brazos. Se le intervino, no tenía mucha información de todo lo que se le cuestionaba. Los poseímos de la niña, la mandamos a hacer el perfil genético y efectivamente el día de hoy nos confirman que sí es la niña que andábamos buscando. Yo siempre tuve la esperanza de que la iba a encontrar y yo creo en Dios y yo le pedí a Dios que yo la quería encontrar como fuera, viva o como él quisiera, que fuera su voluntad, pero yo quería encontrarla, quería saber algo de la niña. Las autoridades indicaron que ninguna persona fue detenida, sin embargo este hallazgo pudiera llevar al esclarecimiento del crimen de la mamá de la menor. ¿El tipo que la traía está detenido? No, él no está detenido porque realmente ignoraba, de hecho la información que se le preguntaba no la tenía porque no sabía que era la niña que estábamos buscando, de hecho nos da otro nombre. ¿Cómo hizo la niña? ¿Cómo hizo la niña? ¿Cómo hizo la niña? Es muy difícil para la familia, tanto por la desaparición de Valeria como por el asesinato de su mamá, que no podrá conocer más que por fotografía. Pues mire, mi hija desgraciadamente ya no está aquí, me duele mucho, pero ella no va a regresar y es algo que siempre la voy a recordar. Valeria Gopá regresó hoy a casa en compañía de su abuelita, su papá y una tía, quienes recibieron la noticia mientras preparaban una fiesta por el cumpleaños de un familiar, pero ahora tienen otro motivo más para el festejo. En Tijuana, Alberto Elénez reportó para RCN, UTV, UNI Radio Informa.